bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá voy a pasar a mostrarles lo que yo trajo hoy mi amigo César unas revistas antiguas del gráfico de los mundiales están muy buenas después me trajo estas dos plaquetas que las tengo que probar en el sega a ver si andan una calco de veta estas son de moto de auto pero también de suzuki si no me equivoco este Buda que es como para un tapón alguna botella y este vasito de lado todo esto se va a la colección así que bueno gente si les gustan los vídeos no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos coleccionando seguimos sumando les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en un nuevo vídeo y y y y y y y y